¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya está aquí don Rubén Arriola de Consultoría del Gestor al Consumidor, pues nos viene a hablar sobre un tema importantísimo en los hogares, como es la eficiencia energética en los hogares. Pues ya decíamos una manera también importante como son los planes de ahorro y pues que para muchos pues vemos que hay bastante denuncia en este caso de altos costos, dicen, o que sale en el incremento en los recibos, pero bueno, él nos va a explicar un poco y la importancia pues de lo que son la energía. ¡Buenos días! ¡Buenos días, Darlene! ¡Buenos días a los televidentes de la revista! ¡Buenos días a los concentran a uno, verdad! Siempre la Darlene con sus ocurrencias, pero la realidad es que nosotros los nicaragüenses tenemos que tener una cultura de eficiencia energética en los hogares, en las pequeñas empresas y en las mismas empresas. Si no nos creamos esa cultura de ahorro, siempre vamos a estar reclamando y echándole la culpa a otros, en este caso a la empresa distribuidora. Con esto no estoy diciendo que es lo mejor, la empresa distribuidora de Norte y de Sur, no es lo mejor que tenemos en administración energética. Tiene sus deficiencias, tiene sus problemas internos, tiene sus problemas con los contratas. Pero en los hogares, digamos, en los hogares cómo se debe de aplicar. Bueno, en los hogares tenemos ocho electrodomésticos que hacen que su factura se le dispare el consumo de energía eléctrica. ¿Y qué es importante que los televidentes pues lo tomen en cuenta? ¿Cuáles son esos? Los aparatos que permanecen conectados casi 24 horas al día en los hogares son los routers, las computadoras portátiles, las cafeteras, los microondas, los televisores de vieja data, los culones, los televisores LED y los cargadores de los celulares. Las computadoras, por ejemplo, si usted la mantiene encendida, le consume el 15% de energía eléctrica, las portátiles. Los routers, que a veces hay hasta tres, cuatro cajitas por la cantidad de televisores, tenemos el 15% de consumo energético. El microondas, que tiene el reloj digital, y estamos viendo la hora que la señora está cocinando, le consumen el 20% de energía eléctrica. Esos televisores que no nos queremos deshacer a Iván y le fácil, esos televisores de 20 pulgadas, pulones, que le decimos popularmente, le consumen conectado el 25% de energía eléctrica. Es que suenan mejor, dice Iván. Y los cargadores, después que ya cumplieron de cargar el celular, pero pasan pegados, porque inclusive nosotros los adultos salimos en carrera y lo dejamos, y nuestros niños y nuestros jóvenes hacen lo mismo con las tablets, le consumen el 10% de energía eléctrica. Vayan somando. Y da un total de consumo energético en su factura de un 95% de consumo energético dentro de los hogares. ¿De qué vale haber restablecido o mejorado los sistemas eléctricos si estos aparatos que acabo de mencionar pasan conectados todo el santo día? Sí. Hagámonos la pregunta. Consumen un total del 95% de energía eléctrica dentro del hogar. ¿Y esto qué es? ¿Hay ese anexo del abanico o no? No va a haber. El abanico conectado, teniendo dos, tres abanicos, es como que estés usando otra refrigeradora. Más si no le damos el mantenimiento apropiado, las condiciones técnicas de mantenerlo limpio, este abanico cuando ya se calienta lo que nosotros conocemos popularmente como la masa, que es el embobinado y si tiene tres abanicos en uso, hágase cuenta que está usando otra refrigeradora dentro de los hogares. Es necesario que los nicaragüenses que tenemos energía eléctrica, de hace rato que no hay esos cortes inesperados que se daban, pero sí ahora hay que cuidar el rubro energético, porque entre más consumimos energía de una forma innecesaria, un consumo estático, que otros le dicen consumo muerto, la está marcando su equipo de medición. A veces no tenemos el cuido, la responsabilidad de desconectar estos aparatos y les vamos a hablar ahora cuando ya están desconectados. Ahora, digamos en este caso ya dándole a conocer a los televidentes, cuáles son los electrodomésticos del consumo energético, qué recomendaciones o qué pasos debe de seguir la familia, se debe de establecer, digamos, algún horario, por ejemplo, de tener conectada la refrigeradora, pues el cargador ya sabemos, cargó su celular, pues debería de conectarse, pero como usted mismo decía, ahí queda el cargador conectado. Y eso ahí también se consume energía. Sí. Nosotros tenemos la mala costumbre, los nicaragüenses, hablemos en lo general, clase media alta, clase media baja, de que estamos abriendo constantemente la refrigeradora. Esa abertura constante de la puerta y la falta de mantenimiento al empaque hace que su refrigeradora consume un 35% de exceso de energía eléctrica. O sea, hay que darle un mantenimiento apropiado al empaque, ver que el nivel de la puerta no esté caído para que lo refrigerado no salga fuera, sacar todo lo necesario dentro de la refrigeradora, lo que se va a utilizar para cocinar. Eso estar abriendo constantemente, reitero, abriendo constantemente la refrigeradora o la nevera, como le dicen en otras partes del mundo, no es correcto. Y buscarle un lugar donde no tenga el exceso de sol y que pueda tener un poco de ventilación natural, también la refrigeradora. Porque ella necesita esa ventilación natural para helar con mayor potencia su alimento y no darle todo el termostato. Mantener un termostato más o menos a término medio. Porque también si usted le da más de lo que está, está consumiendo exceso de energía eléctrica. Nosotros no es que estemos disculpando a la empresa distribuidora, a como me lo han dicho algunos amigos. Estamos tratando y consultoría gestora al consumidor, educar al consumidor final. Porque ¿de qué me sirve si yo estoy reclamando si no cuido? Es como al niño. Si vos no lo cuidas al niño, se está enfermo y el doctor te dice, este es el medicamento, se lo tienes que dar al pie de la eléctrica para que se cubre, lo mismo no pasa con la energía eléctrica. Don Rubén, en este caso también, digamos, hay equipos que de fábrica, pues digamos, consumen menos energía o todos vienen por igual. La población debe tomar en cuenta eso. También, por ejemplo, al momento de comprar, digamos, una refrigeradora. Más con la refrigeradora hay que tener mucho cuidado. Tiene que ser una refrigeradora inverte, ahorrativa. Ellos traen el logotipo encrustado y grabado cuando es inverte de color amarillo. Y las indicaciones en el manual del usuario. A veces las indicaciones en letras muy pequeñas están también encrustadas en la puerta o en la carcasa de la refrigeradora y ver el amperaje de cuánto es. Nosotros estamos haciendo, mis estimados amigos televidentes de la revista Buenos Días, esas inspecciones técnicas tan necesarias desde la caja de breaker hasta el último cable. Es una jornada que estamos echando a andar los sábados y los domingos para determinar también a dónde está el problema. Porque me decía una señora, mire señor, tengo meses de estarle reclamando a la empresa distribuidora. Le revisamos el sistema eléctrico y encontramos que las conexiones estaban invertidas. Por muy bueno que estén, acordémonos quienes construyen estos sistemas son seres humanos y tienden a equivocarse. No es que lo haga agrede. Una equivocación, un polo mal puesto, mal pegado, una conexión mal hecha, hace que el consumo se dispare considerablemente dentro del hogar. Dentro del hogar nos toca a nosotros, como clientes de la empresa distribuidora, darle un mantenimiento apropiado a las condiciones técnicas y eléctricas. Ahora, don Rubén, digamos que la población cumpla con todo lo que son los requisitos o tengan en cuenta cuáles son esos equipos que consumen bastante energía, pero también deben de tomar en cuenta para aquellos que no han hecho el cambio a lo que son las instalaciones dentro de los hogares. Sí, nosotros estas recomendaciones son también para aquellos que no han hecho esos cambios, que son de vieja data las instalaciones. La vida útil de un sistema eléctrico, mi estimada Darin, es de 30 años. A los 25, a los 15 años comienza a darte problemas defectuosos, alteraciones de consumo de energía o bajones de energía eléctrica, que también esto ocasiona accidentes. Miramos ayer en un medio que por dejar conectada la plancha, se quemó la vivienda en la isla de Hometepe. Aquí en Managua muchos accidentes que se han dado ha sido por las malas conexiones que los mismos bomberos han dicho y porque también han dejado los aparatos conectados al sistema eléctrico dentro de la vivienda. Un sistema eléctrico se debe chequear entre 15 a 20 años. ¿Por qué? Porque ya comienza a tener problemas. Acordémonos que vivimos en un clima inestable. A veces está lloviendo, a veces hay mucho sol. Entonces, esto también, el tiempo deteriora lo que es el empaque del cable y dan los problemas que se dan. El cable para estas instalaciones es número 12. Nosotros en las inspecciones nos hemos asustado que hemos encontrado hasta cable de teléfono, cable duple, de aquel suavecito para extensiones. En la próxima oportunidad vamos a traer los cables para que la gente los conozca y que vea que estos son los cables que se deben de instalar dentro de un sistema eléctrico dentro del hogar. Ahora, para un mayor asesoramiento, ¿dónde lo pueden localizar? A nosotros nos pueden localizar en el barrio Domitila Lugo o Santa Clara, donde fue la fábrica Rolter, 8 cuadras a largo, 1 y media abajo, a mano izquierda. Ahí pueden preguntar a dónde vive don Rubén Arriola y lo llevan de la mano. En la entrada del barrio hay servicio de caponera. Famoso. Barrio bastante céntrico de la carretera norte. Y nos pueden contactar al 839-7768 con señal claro o al 8680-7551 con señal TIGO. Le vuelvo a repetir la dirección por aquellos que no la pudieron apuntar. Donde fue la fábrica Rolter, 8 cuadras a largo, 1 y media abajo, a mano izquierda. Pregunten a las 8 cuadras a dónde vive don Rubén Arriola y estamos a las órdenes para hacerle sus inspecciones técnicas de cabo a rabo. Bueno, muchísimas gracias, don Rubén, por esta importante información. Nosotras nos vamos a ir nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales. Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube. Canal 12 Nicaragua. Twitter. Arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web. www.canal12.com.ni. Telecelノ idag. Para no. Ei, rape. No. strict ni trabajar. No. No. Nad harus. ¡Gracias!